¿Cómo están amigos de YouTube Conal? Señores, bienvenidos a un nuevo video, un nuevo video de los tips de modo carrera de FIFA 18, de todo el FIFA 18 en general, Ultimate Team y todo esto que la verdad es que este tema es crucial y es cómo defender correctamente en FIFA 18. Y es que como ha cambiado muchísimo cómo se hace en FIFA 17, pues es necesario enseñar los tips básicos de cómo defender y de cómo hacerlo correctamente. Ahí vemos cómo fallé rotundamente, pero normalmente qué es lo que tienes que hacer para evitar que la gente te outplaye o se simplemente sobrepase por encima de ti sin ninguna razón y sin ninguna forma de defenderlo y contra la computadora pasa bastante. Así que vamos con el primer tip de este tutorial, se podrá decir, de cómo defender en FIFA 18. Pues bueno, el primer tip es usar el L2 o LT en Xbox One, L2 en PlayStation para defender. Ahí vemos, observamos cómo nuestro jugador cambia y es mucho más fácil de medir su ritmo y de ver hacia dónde se va a mover para detener cualquier avance que tenga este jugador, ¿no? Ahí vemos cómo Oribe Peralta no puede pasar sobre Enzo Rocco, pero hay que ser bastante rápidos. Podemos utilizar el sprint para movernos más rápidamente hacia la dirección en la que se está moviendo y con eso pues intuir hacia dónde se va a mover. Entonces, lo que es LT y L2 es fundamental en el FIFA 18 ya que el ritmo cambia mucho más. O sea, si nosotros aceleramos, Oribe Peralta se va a tardar mucho más en darse la vuelta y eso va a hacer que nosotros veamos hacia dónde va su recorrido, ¿no? Es mucho más fácil y normalmente no sueles cometer ninguna falta con esta posesión. Es muy raro que un árbitro te marque falta, pero con esto lo puedes hacer. Así que este es el primer tip que te doy, utilizar L2 y LT en la defensa. Después vamos al segundo tip y es utilizar B y círculo. Este es como uno de los más importantes porque ya no es como en los anteriores FIFA donde tú nada más ponías B y el tackle, o sea, como la barrida de pie. No sé cómo se diga, ahora sí que meter la pierna nada más funcionaba automáticamente. Ahora, entre más potencia le pongas a tu pierna, más lejos va a llegar. Esto puede ser bueno y puede ser malo. Yo te recomiendo que cada vez que esté más cerca tu atacante y tú como defensor estés más cerca de él, pues lo único que hagas sea poner B. Es un poco difícil al principio porque si no pasa esto, ¿no? De que no mires bien los tiempos y al final acabas regalándole una oportunidad a rival, pero es cuestión de práctica, ¿no? Puedes ir obteniendo más y más práctica y además utilizar la B te puede resolver cualquier apuro. Esto lo voy a juntar con el que vimos de LT, ¿no? Una vez que nosotros tenemos LT y B al mismo tiempo, pum, ¿no? O L2 y círculo al mismo tiempo, podemos detener a cualquier atacante, defensor, mediocampista, portero que venga, simplemente con aguantar y ver qué tanto se va a mover, ¿no? Ahí vemos cómo es bastante funcional y es muy sencillo, ¿no? No cometemos ninguna falta y nada más es cuestión de medir qué tanto vaya el balón. Esto lo vas a ir obteniendo con cuestión de práctica, ¿no? Y es lo que decían, normalmente dos líneas es para que llegues más cerca, ¿no? Para un enfrentamiento más cercano. Aquí lo vamos a ver, justamente estoy haciéndolo mucho más cerca y estoy ganando el balón, pero si va un poquito más lejos, pues simplemente ponemos toda la potencia y lo vamos a sacar volando. Como vimos ahí, Oribe Peralta no puede con Enzo Rocco y así va a ser mucho más sencillo defender a tus rivales, ¿no? Presionando LT o L2 más círculo o B, dependiendo de cuál utilicen, les va a servir muchísimo. Y no dejemos de tomar en cuenta que utilizar B también nos va a servir para hacerlo mucho más rápido, ¿no? Para tener seguridad en que Oribe Peralta no nos rebase. Ahora tenemos el tercer tip y es la A, la letra A. ¿Qué es lo que hace la letra A o la letra X en Xbox One y en PlayStation, respectivamente? Es que la máquina te va a hacer el primer movimiento, sí. ¿Qué es lo que pasa? Tú presionas A y va a contener a rival, va a ver hacia dónde es su recorrido y va a esperar, ¿no? Ahí podemos ver que nada más si nosotros ponemos A, se va a mover hacia la zona en la que está. No estoy moviendo ningún stick y solamente se mueve hacia adelante o hacia atrás. Si nosotros movemos el stick, se va a literalmente ir contra él y va a detener cualquier ataque, ¿no? Si nosotros vamos con rapidez y vemos que ya nos hizo un movimiento así medio extraño, simplemente ponemos A y la computadora misma nos va a redirigir hacia la dirección en la que el rival esté atacando. Entonces, vean, nada más, pum, sencillo y nos movemos para este lado, pum, sencillo, ¿no? Simplemente es mantener el sprint y mantener un poquito tu stick, ¿no? Medir hacia dónde va y nada más presionará y eso te va a hacer que contengas mucho mejor a rival y que nada más le pongas A al final y midas y no te venzas tan rápido, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa aquí y vimos con el B? Es que si nosotros damos en un tiempo equivocado la B, vean, pum, nos quedamos parados. Mientras que si con A, no importa qué tan lejos estemos, él va a seguir la trayectoria del balón y al final va a llegar un punto en el que nos lo encontraremos de frente. Entonces, esa es la forma en la que debemos de buscar la defensa, ¿no? Presionar A y es más, podemos presionar LT para que ningún jugador pase, ¿no? Ahí se escapó Oribe Peralta, pero normalmente si nosotros ponemos LT y A al mismo tiempo podemos hacer que pierda con facilidad el balón y nosotros vamos a obtener una ventaja directa dentro de la defensa, ¿no? Ahí simplemente es manejar el stick y saber manejarlo, ¿no? Porque si nosotros nos hacemos de lado, podemos perder un poquito la dirección y vean, nos abrimos un poquito y ya dejamos que mete el disparo. Entonces, simplemente es ver hacia dónde va, presionar A y simplemente va a quitar el balón sencillo. Sencillo, así como lo vemos, si nosotros ponemos en la dirección contraria a la que va, pues no va a surtir efecto. Entonces, tenemos que buscar el choque y normalmente no nos van a marcar ninguna falta ya que vamos directamente al balón. Si ahí tenemos un poquito de destiempo, pues se nos va a escapar Oribe Peralta y nos va a encajar algún gol. Así que este es el tercer tip para defender correctamente en FIFA 18. Ahora vamos al cuarto tip y es las barridas. Aquí, ¿qué recomendamos en las barridas? Y es ser exactos, ¿no? Y no utilizarnos como nuestro primer recurso. Vimos tres tips antes que nos pueden funcionar bastante bien. Pero, ¿qué es lo que pasa, no? Oribe Peralta nos gana, nos barremos y ya vamos en destiempo. Entonces, no lo podemos alcanzar. No es una de las mejores formas porque normalmente la computadora y la persona va a intuir perfectamente que nos vamos a barrer. Entonces, si nosotros utilizamos la barrida, podemos causar o un penal o una falta. Aquí vemos que es bastante sencillo, pero porque Oribe Peralta lleva unos recorridos diseñados especialmente, ¿no? Pero vamos a poner que va para atrás. Nosotros ya vamos en destiempo. Llegamos a la línea de fondo y nos barremos y ya no nos da tiempo de quitarle el balón. Tenemos que ser plenamente exactos y buscar que el balón, vean ahí, esa barrida a destiempo y al final se escapa. O si lo hacemos muy a destiempo, me refiero más adelante, pues puede costarnos un penal, ¿no? Ahí lo hicimos antes y no nos funcionó, pero tenemos que ser exactos. Entonces, en un juego no te puedes dar el lujo de buscar exactitud en la defensa porque muy cerca del área puedes cometer un penal. Entonces, es mucho mejor utilizar los tips anteriores y este como una medida de emergencia en caso de que llegue al área y de que no tengamos otra posibilidad más que barrernos. Pues lo que vamos a hacer es, vean ahí, perdimos la oportunidad y en el juego normalmente lo que va a pasar es lo vamos a derribar si no entramos a tiempo. Entonces, tenemos que ser plenamente exactos y si les gusta mucho usar las barridas, pues practicar en qué tiempo y cómo lo van a utilizar, hacia dónde va el balón. Pero como les digo, normalmente la computadora y las personas reales intuyen que te vas a barrer, entonces se mueven y hacen que cometas un penal. Ahí lo vimos claramente, Oribe Peralta llevaba una dirección un poco intuida, nada más se movió, yo me barrí y al final le acabé haciendo un penal. Así que este va a ser como nuestro último recurso dentro de la defensa. Y para el último tip vamos a tener un poquito la doble presión que normalmente podemos ejercer, que tampoco suele ser lo más eficaz. ¿Qué es lo que pasa aquí? Tenemos que un jugador puede marcar directamente presionando RB o R1 y puede ir directamente a hacer una presión dividida mientras tú esperas a que el movimiento lo haga. Vean, vamos a poner ahí que vaya RB y nuestro defensor espera completamente a Oribe Peralta. Nosotros tenemos que mantener presionado RB para que este haga una presión y tenga que regresar mientras nosotros estamos abiertos. Suelen no hacerlo tan efectivo ya que normalmente ha sufrido por algunos parches, pero RB solía ser una herramienta primordial en la defensa. Y aquí déjenme decirles en FIFA 18 no lo es tanto, porque vemos que no es tan rápido ya y suelen los delanteros rivales llevarte y ganarte con experiencia así súper fácil. Así que pues no es muy bueno utilizar la presión, no es muy bueno intentarlo, pero puedes utilizarlo como un recurso. Mientras que con un jugador te mantienes bien posicionado y con el otro, vean aquí nosotros tenemos a que nuestro RB pues hizo todo el trabajo, ¿no? Pero puede haber situaciones en las que tenemos que utilizar a los dos defensores de manera correcta, ¿no? También lo que aquí podemos utilizar es el stick derecho, ¿no? El stick derecho para cambiar de jugador y cambiamos la dirección en la que nos movemos. ¿Qué es lo que pasa aquí? De repente vemos que el primero está mucho mejor posicionado, el segundo está mejor, se quita el primero, se quita el tercero y casi nos mete el gol. Pero eso es utilizar un poquito el double man pressure que le llaman los dos hombres a presión y cambiar con los sticks para ver qué movimiento utiliza. Nosotros podemos utilizar también combinarlo con A y ejercer dos hombres que le hagan presión. Aquí es lo que vemos como la computadora reconoce que estamos haciendo una presión y simplemente se va para atrás, ¿no? Si nosotros vamos aquí, nosotros quitamos el balón, sencillo, pero tenemos que tener exactitud en la forma de quitar el balón, ¿no? Porque como pasó en el anterior, si nosotros hacemos una presión y de repente cambiamos de jugador, el compañero que estaba pues va a tener algunos problemas porque ya no te vas a poder mover de la manera correcta, ¿no? Ahí, vean, pum, justamente lo que les digo, estábamos aplicando una doble presión. Dejé que guiarme por la computadora, decir, ah, pues ahorita cambio la computadora y detengo el recorrido de Peralta, pero no fue tan sencillo. Entonces, aquí lo que les sugiero es tener siempre bien presente hacia dónde se mueve su compañero y hacia, o bueno, la máquina, ¿no? No es su compañero, sino hacia dónde su jugador se va a mover y ver de qué manera podemos rotar a los jugadores para que nosotros tengamos una posibilidad de poderle quitar el balón con más rapidez. Esto puede ser muy efectivo de alguna manera. Si nosotros de repente vemos que el jugador ya está completamente sometido, cambiamos al jugador que está haciendo más presión, aplicamos alguna de las teclas que ya utilizamos antes, como lo es A, B o L, T, y esto puede hacer que obtengamos el balón con rapidez, ¿no? Hacer que el rival se canse y hacer que nosotros tengamos el balón. Así que, este es el último tip, los cinco tips para la defensa. Aprender estos comandos que les dije, L, T, L, 1, dependiendo si estás en play. De todos modos, todos estarán aquí arriba y todos los podrás ver en este video siempre que estés suscrito y siempre que estés apoyando, pues aquí vas a estar encontrando videos de tutoriales de FIFA 18, ¿no? Este fue un pequeño tutorial de cómo defender en FIFA 18, que es bastante complicado. No es tan fácil, pero con estos tips créeme que te va a funcionar, porque yo defendía muy mal y poco a poco he ido aprendiendo técnicas de defensa y poco a poco vas practicando mucho más y te vas sirviendo mucho más dentro del juego. Así que, pues, sin más, por el momento me despido. Espero que les haya gustado la guía, espero que te haya servido, aunque sea algunos tips básicos, los cinco tips para defender mejor, que es básico, que es aprender la forma de los botones, y con eso te puedes hacer un crack en la defensa y no volver a sufrir en este tema. Así que, nos estamos viendo, amigos. Ya sabes que si te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Lo que ayuda al canal y lo que me motiva a seguir es esto. Denle a like si te encantó, dale a la campanita si te suscribiste recientemente para que no te pierdas ningún video. ¡Adiós!